El tifón Cimarron se acerca a la costa suroccidental de Japón y se espera que llegue a tierra el jueves por la noche. Arrastra rachas de vientos de hasta 216 kilómetros por hora. La agencia meteorológica de Japón informó que se espera que atraviese la isla de Shikoku, situada al oeste, para llegar después a la isla de Honshu. Este es el segundo tifón que afecta el archipiélago japonés esta semana, tras el paso de Soulik, que ahora se dirige a Corea del Sur. Se trata de la primera gran tormenta que llega a la península en seis años. Los vuelos y los trenes bala que conectan las regiones afectadas están siendo cancelados y los viajeros varados dicen que están preocupados por los daños ocasionados por las inundaciones en sus hogares. Las aerolíneas cancelaron más de 300 vuelos hacia y desde los aeropuertos en las regiones de Shikoku y Kinki, informaron medios locales. Informó para la RNA Kelly Ábrego.